Hola, muy buen día para todos Bienvenidos a la entrega más del canal Cryptonomy Hoy quiero compartirles la nueva estrategia que voy a aplicarle a mi Snowball Bot Les quiero compartir de dónde surge y cuál es la justificación para hacerlo y al final del mes les estaré contando cuáles son los resultados Básicamente lo primero que hice fue detener el Snowball y hacer una conversión de todo mi balance la gran mayoría a BNB porque BNB es la cripto que deseo ahora acumular con mi Bot ¿Cuál es la razón de hacer esto? Si ustedes miran BNB en TradingView si miramos con una temporalidad de un día el par BNB contra BUSD o contra Tether vemos que tiene desde más o menos marzo del 2021 o sea ya hay dos años de información que sustenta esto con el cual encontramos una resistencia sobre los 200, 223 dólares en la que siempre rebota el BNB sube, toca un máximo, baja entonces tiene un soporte en 200 dólares y una resistencia más o menos sobre los 443 dólares entonces la estrategia sobre la cual voy a moverme con esta nueva configuración que le voy a colocar al Snowball es que había colocado una alerta para comprar el BNB a 300 dólares y cuando eso se diera iba a hacer el movimiento se dio anoche y hoy a las 4 y media de la mañana empecé a hacer el movimiento y compré BNB a 300 dólares y la estrategia va a que pongo el Snowball a acumular BNB y cuando el BNB llegue a volver a tocar uno de sus máximos históricos sobre los 600, 500, 700 dólares ir haciendo ventas graduales para sacarle 2X a la inversión que estoy haciendo en este momento esta es una inversión a mediano y largo plazo recuerden que esto no es algún consejo recomendación de inversión ni configuración de su Snowball cada uno debe tomar sus propias decisiones y sus propias configuraciones y hacerse responsable de eso simplemente les comparto mi estrategia con un fin educativo e informativo y como lo he hecho en el canal contarles cuáles son las estrategias y cómo las estoy sacando y por qué las estoy sacando entonces me puse a analizar y como BNB es la moneda nativa del exchange de Binance todos los fees son pagados en esta moneda y cuando uno habilita el exchange que por defecto cuando uno crea una cuenta ya viene con eso por defecto es un 25% de descuento en el pago de los fees de las operaciones que hagamos dentro de nuestro exchange de Binance entonces esto reviste y le da una fortaleza muy grande al BNB y es una cripto que en este momento es de las pocas que son resistentes a movimientos telúricos o terremotos criptos como lo vemos en esta gráfica cae pero se recupera con mucha fuerza muy rápidamente se recupera y eso es lo que me llamó poderosamente la atención para decidir acumularla entonces por eso detuve el bot y moví algo de liquidez para completar algo más y la estrategia va de esta manera yo voy a detener un momento acá perdón entonces como les venía diciendo la estrategia que estoy desarrollando y que con la cual quiero reprogramar mi snowball bot es para acumular BNB lo hago basado en esta gráfica de TradingView que les comparto con una temporalidad de un día teniendo como un soporte ya claro y definido desde hace más de dos años los 200, 236 dólares y una resistencia bastante fuerte y marcada sobre los 443 dólares lo que hice hoy fue poner una alerta para comprar BNB a 300 dólares y tan pronto se diera eso arrancaba el cambio o iniciaba el cambio en mi snowball que es lo que estoy haciendo y les estoy compartiendo en este momento ¿por qué BNB? porque es una moneda fuerte, resistente es la moneda nativa del exchange de Binance y todas las transacciones o los fees por las transacciones dentro de Binance se pagan con BNB eso la hace una moneda muy fuerte, sólida y resistente a movimientos terremotos cripto y vemos como se recupera muy rápido cae y rebota cae y rebota y eso es por lo que me llama poderosamente la atención para el desarrollo de esta estrategia al comprar a 300 dólares si el BNB llega a tocar alguno de sus máximos históricos 600 o 700 dólares estaría multiplicando por 2X la inversión que estoy haciendo eso es lo que me parece poderoso en esta estrategia acumulando BNB no solo estoy ganando la utilidad que produzca el Snowball por el arbitraje de alta frecuencia el arbitraje triangular de alta frecuencia que realice acumulando BNB sino que si llega a haber un movimiento de estos que es muy posible que se dé por lo que puede pasar con el Bitcoin en estos días de acuerdo a lo que está haciendo BlackRock y las grandes compañías de inversiones que están pensando en mover una enorme liquidez hacia el mercado cripto porque ha demostrado ser el refugio y el activo de valor más grande que existe y más seguro entonces es muy posible que este escenario se dé y eso me permitiría multiplicar por 2X la inversión y sacarle una máxima utilidad a esta estrategia entonces cuáles son los pasos a seguir detuvo el bot valido que todo esté funcionando bien cambio en el whitelist excluyo a BNB e incluyo a BUSD o sea hago un switch entre estos dos porque ahora lo que quiero acumular es BNB y no BUSD entonces lo saco del whitelist a BNB e incluyo a BUSD y ya queda acumulando BNB como saqué el listado de los pares que voy a utilizar para el bot ya saben que yo excluy estoy excluyendo desde abril a todas las monedas fiat entonces me vengo aquí a mi menú de markets markets overview markets y coloco BNB y de aquí saco mi listado entonces si ustedes se dan cuenta el par que más se tranza con BNB es Ripple con 26.932 millones de dólares de market cap y un volumen de 1970 millones de dólares cada 24 horas entonces saqué este listado lo coloqué en un archivo de texto y con eso parametricé mi bot y ya lo tengo aquí operando con esa configuración aquí lo único que me hace falta es validar que esté todo bien recuerden que para validar que su bot está corriendo vuelven a correr el comando starreal y aquí le está diciendo que su bot está corriendo ya perfecto y de esta manera saqué todo el listado de pares con los que voy a trabajar lo siguiente que hice fue convertir la mayor cantidad de mi liquidez a BNB dejo algo en VSD en BTC y en Tether para que si el bot llega a necesitar alguno de estos además que están en el banco entonces tener ahí para evitar que tenga que comprar y ya les contaré cómo me va con esta nueva estrategia a todos ustedes los interesados en comprar el Snowball quedan muy pocas licencias todavía no tengo el estatus porque por estos días de descanso no me he comunicado con el desarrollador del bot espero para el lunes ya tener la cifra pero no creo que sean más de 10 las licencias que quedan de las 50 licencias vitalicias que estamos distribuyendo a través del canal CryptoNum esto es todo lo que quería contarles a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega ya les estaré contando al final del mes cómo cierra el mes esta estrategia de acumular BNB y les estaré dejando el resultado de esta semana esta primera semana de abril justo por eso hoy es 7 de abril de cómo resultó la acumulación de BUSD ya les dejaré aquí en el menú de Community les había posteado esto hace un día o sea faltan dos días de resultados hoy estaré actualizando estos datos a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos